.- ¿Donde? - ¿Y como se llama? - Bac ¿Bac? Hostia le gusta que foiii- y llegamos épicamente pero que no haya musiquita tumba la casa mami o no no pues no me suena de nada a mí tampoco la música si me suena pero y se ha creído que era o sea bueno vale dejémonos de historias sólo buscó aquí jason 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 aquí no todos somos salvajes sólo hombres de negocios capitalistas responsables tengo algo que tú quieres no un producto y tú puedes darme algo que yo quiero y qué coño quieres qué carácter jota ten cuidado si me la juegas no lo recuperarás encuentra esto si lo traes entonces habrás cumplido y kit se irá contigo he visto antes este cuchillo cuchillo un cuchillo no es sólo un cuchillo es arte tiene más historia de la que os cabe en el culo aquí y a ti es lo que te voy a cobrar vale dónde está un cazador de tesoros sabía dónde estaba pero vas le quitó el barco con información importante sobre un tesoro chino y sabes que más el cuchillo no joder el cuchillo no su situación quieres aquí sube al puto barco y averigua dónde está ese tesoro antes de que alguien se lo agencia ahora circula aire vale tema principal era por mí bueno tengo que infiltrar y esto será el videojuego de minecraft vale me la voy a jugar con arco me la voy a jugar con arco me la voy a jugar con arco vamos a tener que ser el arco si ostia no me fue a dar, me vieron nooo me tiré al agua, me tiré al agua, no me tienen que ver uuuh, tiburón uuuh, tiburón no, no, no quiero conocer nada max, tiburón todos están ahí todos están ahí como he podido perderlo hijo de puta huevo, soy el crack de los cracks ya fueron tranquilo, solo hechas un vistazo, no era nada ahí está ahí ahí está ahí ahí está ahí básicamente no me miran, no me miran oh, por su, por su, por su vale vale que, que, que vale, los de arriba muertos pero mal muertos ostia a donde vas, a donde vas a donde vas ostia a un chetado vale vale vale, el chetado me lo lo voy a agarrar con, con la de siempre el chitado se lo hicimos por si acaso ahora tú tú eres muerto como si pues si lo ves compañero ok vamos necesito esos datos ¿Puedo hacer fisiélago? tengo 3 otra del, pero qué ¿qué soy yo? no 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 joder, cuantos pirata hay en este barco un montón vale esta la desactivo ya no vale vale vamos joya vamos joya justamente se la desactivo cuando el lado activa vale gilipollas tu eh crack bajar múltiples hostia pues no 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 puedo en serio creo que tengo un igual o que te gusta la mía te gusta a huevo seguro que la posición del cuchillo está en el ordenador seguro que si a ver a ver aquí está la brújula debe de ser importante quita me lleve al cuchillo ostras ah es ese cuchillo bueno si tuvieras una pc como la de jack estarías igual no no ostras a tomar por saco a tomar por saquete agarrote 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 a huevo a huevo que me agarrote que me agarrote que me agarrote que me agarrote agarrote amarillo amarillo los platos falla falla vale ahorita ya no estamos modo misión ahorita si miramos a alguien lo matamos de una vez ahorita ya no estamos modo sigilo no claro que no eh ah aquí permiso permiso go 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 ostras tú a tomar por saco a tomar por saco vale allá permiso interactuando permiso me partí ah por aquí permiso permiso ah se me agarrote el barco valió yonga ostras no los tiburones ostras que 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 buenos días venga que bellos y sombríos son los bosques socio pero levántate a joder vamos buen trabajo permiso tienes ya mi tesoro no estaba en el barco jason kit va a estar muy decepcionado parecía incómodo la última vez que lo vi pero por qué me cuentas eso no sé por entretenerme querido por entretenerme has encontrado una brújula excelente muy bien los datos dicen sigue la brújula oye gracias por la ayuda un placer ahora si te puedes quedar solo kit me necesita vale adiós yo creo que este le da duro al pobre kit no 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 mamen un 75% de los que ven mi contenido no está suscrito al canal si tienes huevos dale al botón rojo y si tienes muchos huevos activa todas las notificaciones y comparte esta madre muchas gracias Bueno, bueno, llegamos a la otra misión, que es aquí abajo, con permiso. Eh, guarra. ¿De qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason, Jason, que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega a este puto juego. Vamos, lo supo. Yo soy el público y quiero un show de primera. Mira, déjame pasar. Pues, no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina, piensa en este monumento brutal a la ironía. Los putos japos forman una unidad especial de... ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... Están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Kid. Buscaban el Chao Yam de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino, un tal Shen He. Pero esa mierda simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluidos, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, eh. La lección ha terminado. En teoría, tengo que entrar, ¿no? Voy a matar a ese hijo de puta. ¿Y yo? Permiso. Vale, por... Hostia, se pueden matar a los ratones. Han destrozado este sitio, pero bien. Vale, la pregunta es... ¿Por aquí no? Vale, hay que ir para abajo. P... Ah, coño, por aquí no. Vale. Te vi el camino, que es por acá. ¡Uf! Bueno, llegué y llegué y no hay pedo. Pero... ¿Qué puto vas? Me seguí una serpiente. Estando una parte de su cola. Un puto vasco, ¿no? ¡Oh! Que ven mis ojos. ¿Me dejas pasar? ¿No? Vale. Ah, por acá, coño. No, 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 no. Sí. Vale. Ese sitio está escalofríos, tío. No me gusta ni un pedo. ¡Ahí ese! ¡Cállese, señora! ¿Habéis visto otro ahí, eh? ¿No? Vale. ¿Mate a los dos principiantes? ¡Saca la cabecita! ¿Dónde? ¡Ah, coño! ¡No, ahogu! ¡No! ¡Güey! ¿Lo maté? Vale, ya no tengo. Se acaba el modo sigilo, compas. Ah, coño, sí tengo, sí tengo. ¿Vale? Vale, vamos. Vale. ¿Cuándo tengo? Dos flechas. Que usaré espectacularmente bien. Va, prepresa. Por aquí, para abajo, ¿no? Gol. A ver si te gusta esto. ¡Vale! ¡Voy a por el arma montada! Ok, no me has visto. ¡Voy! ¡Voy a atacar! ¿Dónde coño ha ido? No lo sé. Ya veréis que petarnos. ¡Ah! ¡Ahí va un regalito! ¡Ah! 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 ¿Qué esperas o no? ¿Qué esperas o no? ¿Para que no saben ni dónde soy? Pero No sabía ni dónde estaba ¿Esto qué es? Uh Y voló Y voló Ay mono, un macaco Un macaco Un macaco ¿Por qué vi rojo aquí? Ah Un macaco Eh, no quería esto, quería los serpientes Un macaco Hostia No, 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 no Otro macaco Un poco de arco Agua Aguevo Otro macaco Vale, ni nadie ni nadie Vale, Jason, al modo hindi Al modo hindi Otro macaco Otro macaco Otro macaco Otro macaco Otro macaco Qué bonito Aquí va a ser un centro de disparos De la vuelta No Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Otro macaco Vale, tengo que subir Seguro que debo alcanzar esa cornisa Dos interruptores Dos interruptores Ok A ver tu nivel de facilidad A ver tu nivel de facilidad Vale Parece que está podrido Otro macaco Eh, qué me va a pasar Vale, está Gol, 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 gol Gol, gol Otro macaco Vale, que se abra Vale, que se abra Sube, sube, sube Si no te vas a agugar Mijo Sube, cabrón Vale, hasta allá Otro macaco Otro macaco Vale, eso lo es para de No mames A ver Para arriba, ¿no? A huevo Y aquí es el cuchillo No va a ser tan fácil ¿No? ¿A que no va a ser tan fácil? Hostia Ya lo vi venir Espérate Interactuar Sí Lo sabía No iba a ser tan fácil Otro macaco Vale, bien despacito Despacito, despacito, despacito Si no me voy a tomar por sacito Vale, cor Ah, vale Pensé que iba a ser tiro Oteo y cosas así No, no, no Fueron más puzzles Que otra cosa No hace siempre Para encontrarme Este me he metido Un rastreador Dejas un rastro De micas De pan humana Socio Hasta un sordomudo Podría encontrarte Un poco De las bajas Su vez Venga Dame la mano No tengo Tu cuchillo Vale Ya, le cambié la cara No, 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 no Eso no vale Solo te he pedido Un puto cuchillo Pero eres demasiado Incompetente Demasiado perezoso Para conseguirlo Muy ocupado Con tus juegos Pues vale Entonces yo jugaría A los médicos Conky No Solo he encontrado Este anillo Seguro que encaja En la brújula Bueno, no sé Ponlo entonces Me estremezco Al pensar Lo que nos espera Nos vemos J Tú ya sabes Dónde tengo que ir No No, tío Solo sé Hacia dónde Otro Machaco Y si volteo No estará No No Ok Ok No 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 No